Este verano aumenta el refuerzo sanitario de cara a las vacaciones del personal sanitario de Castilla-La Mancha. Más medios, más actividad y más servicios prestados. Con más medios, más actividad y más servicios prestados hacemos más sanidad. Más medios, 400 empleados más para la sanidad. Más actividad, que el Gobierno cifra entre un 15 y un 20 por ciento. Y más servicios, con un 15 por ciento más de camas abiertas. Por ejemplo, en atención primaria... La sustitución tanto de médicos como de enfermería rondará el 60 por ciento. En muchos casos lo superará. Habrá zonas que llegarán al 83 por ciento de sustitución. Pero también más intervenciones quirúrgicas, un 18 por ciento. Se harán 3.500 más que en el verano pasado. En consultas externas el aumento va a ser de un 14 por ciento. 25.000 más que en otros ejercicios. Y las pruebas diagnósticas crecerán un 19 por ciento. Además, en verano van a aprovechar para realizar mejoras. Renovación de los quirófanos del Hospital de Puerto Llano, 300.000 euros. Climatización del Hospital de Albacete, 200.000 euros. A adecuación de los baños de una planta en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Y renovación absoluta de seis resonancias en seis centros de la región. Un plan que el consejero dice es posible por el aumento en el presupuesto de este año de la partida de la sanidad. Y que también persigue la disminución de las listas de espera. Por cierto, asegura que los datos del último mes saldrán muy pronto y que son positivos. Gracias. Gracias. Gracias.